No quiero estar triste, aunque debiera No quiero que mis ojos ella no se viera Llorando, mi llanto tengo que ocultar Este será Dios, quiero que crea Que no me importa más y no me vea Llorando, mi llanto tengo que ocultar Va a ser pensado en perdonarla Pero no puedo, debo dejarla Vete de mí, es lo que... Te pediré de rodillas perdón Hasta encontrar la esperanza en tu voz Ahora sé que sufriste por mí Ahora sé lo que fui para ti Dame nuevamente tus caricias Eres para mí más que mi vida Gira el mundo, gira En su espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que terminan Con la pena y alegrías Los agentes como yo El mundo Por eso ahora yo te brindo Si en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti Oh, el mundo No lo ha parado de un pobre rengo Su noche duele en el día Y ese día Verá El mundo Su noche duele en el día Y ese día Verá La 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 Y ese día Verá Muchas gracias